Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 27 de abril del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Antes de comenzar con nuestro informe técnico les recomendamos que visiten su plataforma informativa, allí podrán mantenerse actualizados con todas las noticias e informes que a diario impactan los mercados. Comenzamos con este informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos jornadas en poder de la oferta. Como hemos visualizado en nuestros últimos vídeos técnicos, el estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su primer soporte técnico estaría ubicado en los 1180 puntos. Este nivel que vemos en esta zona de presentarse la ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 1100 puntos. Este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicado en los 1280 puntos. Estamos atentos a la pendiente de su promedio móvil de 200 días, que aún continúa siendo negativa. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Banco Colombia Ordinaria, que conserva como resistencia técnica los 40 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 36 mil pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado también a su línea de tendencia. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como zona de resistencia técnica los 37 mil pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días y una zona de soporte técnico demarcada en los 30 mil pesos. Herramientas técnicas como el estocástico estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción del BHI, que ya comienza a mostrarnos su promedio móvil de 200 días, soporte técnico diario ubicado en los 220 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 290 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo, continúa con una tendencia lateral. La acción de la BBC, elaborando velas tipo Doji, conserva como zona de soporte los 9 mil 500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y que ya se ajusta a su EMA de 20 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 10 mil 800 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Celsia, con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 900 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido en una zona de soporte técnico. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 3 mil 120 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento continúa siendo alcista. La acción de Cementos Agos Ordinaria, que mantiene como zona de soporte técnico los 3 mil 80 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica demarcada en los 3 mil 300 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia alcista. La acción de Corficolombiano Ordinaria, donde la demanda permanece en control, resistencia técnica en este marco de tiempo estaría ubicada en los 13 mil 700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 12 mil 400 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 y 40 días. Para este periodo de tiempo, se conserva un desplazamiento alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control, su primera zona de soporte para este marco de tiempo estaría ubicada en los 2 mil 100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2 mil 400 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, elaborando velas tipo doji, que estarían ajustadas a su primera resistencia técnica cercana a los 1 mil 730 pesos, que incluso se encuentra ajustado a su promedio móvil de 200 días, y un soporte cercano a los 1 mil 630 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte para este periodo diario ubicado en los 55 mil pesos, que sería la parte inferior de su estructura, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 63 mil pesos. En este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, su soporte estaría ubicado en los 8 mil 400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 10 mil pesos. Este último nivel técnico también se ajusta ya a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia lateral. Es tocastico ubicado en niveles de sobreventa. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 39 mil pesos, y una resistencia demarcada en los 43 mil pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia lateral. La acción de ISA, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 18 mil 650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 17 mil pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Mineros, que mantiene como zona de soporte técnico los 2 mil pesos, y una resistencia cercana a los 2 mil 350 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva un desplazamiento lateral. Proseguimos con el título del Grupo Nutresa, que estaría elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en los 54 mil 500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 61 mil pesos. Para este periodo de tiempo, el desplazamiento continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene como soporte técnico diario los 580 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 630 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que ya completa 5 jornadas en puerta de la oferta, resistencia técnica ubicada en los 33 mil pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 29 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un desplazamiento alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Alcemento Zargos, que no presenta operaciones en la jornada que culmina, mantiene como resistencia técnica los 2 mil 650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 2 mil 100 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene como resistencia técnica los 11 mil 7 mil 700 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 10 mil 500 pesos. El activo no presenta operaciones en la última jornada. Para su marco de tiempo diario, mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 21 mil pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, y una resistencia técnica cercana a los 22 mil 700 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un nivel de soporte técnico ubicado en los 5 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 6 mil pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 11 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 12 mil pesos. Ante el nivel de soporte, ahora se ha convertido en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 4 mil pesos. Y una resistencia demarcada en los 4 mil 380 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe con la acción de Terpel, que mantiene como nivel de soporte técnico los 7 mil 300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 7 mil 700 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora se ha convertido en una resistencia técnica. Este último nivel también estaría ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.